Representantes de la pastoral Cáritas exigen a los congresistas que terminen con la insurrección y shows en el Congreso Nacional y que comiencen a preocuparse por la crisis de salud que enfrenta el país, esto ante la epidemia del dengue que ha matado a más de 50 hondureños. Es concebible que un país tenga que estar muriendo más de 100 personas por errores en la cuestión de salud, en el sistema de salud. Los caficultores están tomando las regiones, los campesinos están perdiendo sus cosechas, son esos los problemas reales del país que no están siendo tomados en cuenta. Una educación que sigue siendo en mancarrota, en la calidad educativa también en malos estados, entonces nos parece inconcebible que mientras el país se está derrumbando por otros campos, los políticos sean incapaces de llegar a acuerdos que permitan solucionar este problema de la manera más rápidamente posible, de la más lógica posible y racional posible y que el país se pueda encaminar a la resolución de los problemas que son graves y urgentes para toda la naturaleza.